Buñuelos deliciosos, súper crujientes para la venta. Te voy a decir cómo lo hagas paso a paso. Y vas a ver que está bien sencillo. Creo que es de los videos más rápidos que hemos hecho porque está la receta bien fácil, bien económica. Así que va a ser de los postres navideños más económicos que vas a poder hacer, que vas a vender muy bien. Nada más que requieres práctica. Vamos a hacerla. Pues vamos con esta receta que está súper rápida y súper la más económica del mundo. Vamos a hacerla. Vamos a poner un huevo, un cuarto de taza de leche y un cuarto de taza de agua. Y tiene que ser esta combinación así porque si pones pura leche te pueden reventar los buñuelos. Así que ten cuidado. Una cucharada y media de azúcar refinada. Y vamos a hacer brazo pastelero porque tenemos que batirle. Entonces ya saben, el bracito pastelero. Y le vamos a mezclar. Es que lo estaba haciendo al otro lado, no sé por qué, pero es para este lado. Vamos a mezclar hasta que quede bien. Ahí le van dando, le van dando, le van dando. Y ya que le metiste buen brazo pastelero y quede bien mezclado, ahora sí, vamos al siguiente paso. Y a 80 gramos de harina o tres cuartos de taza le vamos a poner una cucharadita de polo para hornear. Vamos a mezclar estos ingredientes. Los vamos a poner en nuestra mezcla del huevo. Vamos a poner así todo de golpe, ni te estreses. Nuestra pizca de sal porque es importante siempre agregarle sal a los postres, importante. Muchas veces pasa que no la integramos porque decimos, ay, ¿para qué? Pero eso ayuda a que no se sienta empalagoso el postre. Y que cuando te compren tus postres digan, qué rico, lo quiero, me gustó. Entonces, sí hazlo, ¿sale? Vamos a ponerle una cucharadita de esencia de vainilla. Y nuevamente le vamos a poner brazo pastelero. Ya saben, para que primero mezclar un poquito, ¿eh? Entonces, no queremos accidentes en la cocina. Luego hay harina por todos lados porque me tiende a pasar, ¿verdad? Me tiende a pasar. Entonces, ahora sí, vamos a hacer nuestro brazo pastelero. Y vamos a ir batiendo poco a poco. Muy sencillita la mezcla, digo que está bien, bien rápida. Y lo mejor es que está económica. Me sale un postre tan delicioso. La otra vez estábamos platicando de cómo es posible que de las claras y el azúcar salga algo tan rico. Que, por cierto, si no has visto ese video, es un video que tenemos de cómo hacer el tronco navideño delicioso. Así que checa nuestros videos en Decorando Pasteles o ponle en el buscador Tronco Navideño Decorando Pasteles porque es una receta que está deliciosa y te va a encantar. Muy, muy rica y estoy segura que la vas a vender bastante. Miren qué bonita. Recuerda también suscribirte al canal de Decorando Pasteles porque con eso nos ayudas mucho. Así que, por favor, suscríbete para saber que te está gustando las recetas que estamos haciendo. Y ya que tengas tu mezcla muy bien mezcladita, muy bien batidita y todo, miren que ya quedé así. Vamos a poner por último una cucharadita de mantequilla. Ya andaba diciendo que esencia, que no sé qué tanto. Ay, no les digo, ya ando muy a las carreras, hombre. Y esto también lo vamos a integrar, lo vamos a mezclar. Ayuda principalmente, pues, a dar sabor, ¿no? Entonces, bastante que ayuda. Y si tú quisieras la mezcla más ligerita, porque a lo mejor muchas les gusta más ligerita esta mezcla, lo que puedes hacer es agregarle una cucharada o dos de agua o leche, ¿sale? ¿Y qué creen que vamos a hacer? Nos la vamos a llevar a reposar por 20 minutitos en el refrigerador y ahorita regresamos. Y ahora sí, lo vamos a sacar del refrigerador. Ya pasó el tiempo, ya tengo calentando mi aceite y vénganse para acá. Y tip, chicos. Bueno, dos tips. Primero que nada, cuando vas a hacer buñuelos, debes de tener la mezcla fría. Segundo tip, ya tienes calentado tu aceite y vas a meter a calentar unos 3 minutitos lo que es tu molde para buñuelos. Tercero, si tu molde de buñuelos es nuevo, te recomiendo que con una lija de agua le des una talladita para que sea más fácil la manera de agarrar tu masa de buñuelos. Ahora sí, procedemos. Quitamos excedente de aceite. Nos vamos a la mezcla. Siguiente tip, que no supere la mezcla lo que es tu molde. Te vas así y te vas aquí. Sacudimos. Ahí está. Le das la vueltita para que se doren los dos lados. Escurrimos. Escurrimos. Tomamos. Retiramos. Ya. Que los primeros son de prueba, chicos. Otra vez. Tomamos. Dejamos que salga, que se coza un poquito. Y sacudimos de jerame. Giramos. Ay, ya se me andaba olvidando este. Para gastar nuestro buñuelito. Tiramos. Retiramos. Y aquí el chiste es hacer fábrica. Oigan, aquí el chiste es la mañita, ¿eh? Entonces, no tengan fe y hagan práctica de como unos cuatro que se les echen a perder. Y luego ya le siguen. Y retiramos. Chéquense, ¿eh? Miren, ya me voy a hacer unos quemaditos. Y ya, ya se niveló el aceite. Entonces, ya vamos agarrando más práctica. Otra vez. Sacudimos ligeramente. Cuando se deje de calentar hay que volver a dejarlo un minutito nada más rápido, ¿eh? Y retiramos. Oigan, aquí sí tienen que andar en frieguiza, ¿eh? Porque son muy ligeritos. Son muy de viento. Y esto lo hacemos ya con todos. Y agarrando práctica, mira. Y ahora sí, te vas. Agarras unos dos más o menos. Y el último. Oigan, mucha práctica aquí, ¿eh? Porque tengo que decirles que sí, fácil. Echamos a perder como unos cuatro. Entonces, práctica, práctica, práctica. Porque, miren, ahí se queda tantillo. Pero, pues, bueno, hay que, hay que dar con lo demás. Apagamos aceite y vamos a decorar. Y ahora sí, vamos a tener lo que es aproximadamente como media taza de azúcar refinada con una cucharita de canela. Y con eso tienen. Si quieren hacer más, está bien y le están reciclando. Pero es con poquito porque, miren, es muy chiquito lo que viene siendo este. Oigan, vean, creo que nada más me quedó uno así. Bien, bien. Pero ni modo. Es la práctica. Gente que hace buñuelos, buñueleros, por favor, háganse presentes y pasen sus tips. Y compártenselos aquí a nuestra comunidad para que les queden sus buñuelos bien perfectos y compartir para que todos podamos crecer, ¿sale? Vamos a poner. Nótese que yo no soy la perfecta buñuelera, pero también. Oigan, opcional también una cosa, ¿eh? Fíjense que esta receta normalmente yo la hacía sin mantequilla. Ahora le agregué la mantequilla así como prueba. Siento que eso puede ser que hace que la mezcla se haga un poquito más espesa. Entonces, inténtela también sin mantequilla y vean cuál se les hace mejor. Entonces, yo creo que puede ser que sin. Pero acuérdense que debe quedar ligerita la pasta. Si no les queda tan ligera, le pueden agregar de una o dos cucharas más de agua, que se los había dicho antes, pero se los vuelvo a recordar. Y vamos a ir acomodando aquí nuestros buñuelos estratégicamente para que se vean bien bonitos. Miren, de cinco. Sí tienen que ser en charolitas o domitos, chicos, porque caí en la conclusión que si lo ponemos en bolsas de celofán, que estábamos a punto de hacerlo, dije, pues se van a tronarnos, son muy ligeritos. Entonces, o en domitos, pero como queremos económico, rápido y sacar dinerito fácil para los regalos de Navidad, tienen que utilizar ese tipo de domos. Yo sé que mucha gente me va a decir, Dani, ¿cómo que los unicel? Bueno, yo creo que ya son los últimos unicel que salen, pero siento que pues nos van a ayudar a bajar el costo porque son muy económicos. Y si hoy te queremos sacar dinerito, pues tenemos que hacerlo, chicos. Entonces, bueno, vamos a poner aquí algunos. Vamos a acomodarlos. Y ahora sí, chicos, aquí estamos ya con lo que truje chencha, con lo de que cuánto nos sale el costo real de estos buñuelos. Y se los voy a decir. Salen en promedio unos 20 y la masa, eso sí, súper económica, chicos, ¿en cuánto creen que nos salió? 12 pesitos mexicanos nos salió lo que es la mezcla. Lo que sí está caro aquí viene siendo el aceite porque lo necesitamos para freír. Pero pueden aprovechar para freír churros, donas, otra cosa o hacer una buena tanda. Porque en esta mezcla nos gastamos como 20 pesos de aceite por lo que pusimos en la olla, pero sí varía porque lo puedes seguir reutilizando. O sea, no quiere decir que tengas que integrar ese costo total. Y pues la parte de la espolvoreada, que son 3 pesitos del azúcar, 1 pesito de la canela, estamos hablando de 4 pesos. O sea, sí, en general son 35 pesos con el aceite que les digo que lo pueden utilizar muchas veces. Entonces está muy económico. Y pues bueno, chicos, para la venta, miren, si ponen estos de 5, nos salieron 20 en promedio. Harían unas 4 cajitas. Entonces son 35 pesos. Entonces en promedio ya por 3, pues se ven como 25 pesos. Que realmente, pues lo puedes dar todavía más baratito porque le digo que el aceite es reusable. Pero pues yo 25 pesos te ando comprando tu charolita de buñuelos porque me encantan, porque están deliciosos. Y pues bueno, chicos, espero hayan disfrutado mucho, mucho este video. A todos les mando muchos saludos azucarados, ahora sí, a buñuelados. Pásanos sus tips los que hacen los buñuelos. Y pues bueno, ya estamos listos, vean. Y vamos a probarlos para ver qué tal. Chicos, pues en la chertanera, los veo en el próximo video. Recuerden suscribirse al canal. Hagan muchos para la venta porque ya está la temporada, todo lo que da. Y pues vamos a probarlos, a ver. Haganos y me platican para ver qué tal. Porque esto está, mmm, delicioso, es total. Nos vemos chicos, ya no me como más porque me voy a salir a la venta. Gracias. 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 Gracias.